Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Romanos 12.12 Un buen día para todos donde quiera que se encuentren, en cualquier lugar de la tierra. Recuerden siempre que orando en todo tiempo es la mejor fórmula que tenemos para recibir respuestas y para ver la gloria del Señor sobre nuestras vidas. Así que esta semana vamos a estar con el gozo del Señor sobre nosotros para que sea nuestra fortaleza, nuestro sustento, el apoyo de nuestra vida. Porque a veces el enemigo quiere hacernos perder el gozo, pero nosotros tenemos que mirar, poner nuestra mirada en el cielo y recordar que el Señor está con nosotros. Y que Él nos guarda, nos protege y nos cuida y tiene lo mejor para cada uno de nosotros. Así que pongamos nuestra esperanza en el gozo, en el gozo que Jesucristo aún mismo estando en la cruz del Calvario, el gozo que le esperaba era verte a ti y a mí salvos por su amor. Así que pongamos nuestra esperanza en el gozo de lo que vendrá, tiempos mejores, tiempos de cosechas, tiempos de bendiciones, donde podemos decir, gracias Señor, nos gozamos en ti. Y sigamos caminando tomados de la mano de Papá Dios, no bajemos la guardia, constantes en la oración, todo el tiempo, 24 horas. Este es un llamado no para un momento, sino desde ahora hasta la eternidad, orando en todo tiempo. Padre, gracias, gracias Soberano Altísimo, Señor Omnipotente, Omnisciente, Omnipresente, Dios que todo lo ve, Dios que estás en todo lugar, Dios que todo lo puede. A ti clamamos, Señor, y hoy nos gozamos en la esperanza futura de saber que nos espera una eternidad. Por el sufrimiento que pasaste, hoy nos gozamos, Señor, al saber que nuestra esperanza eres tú y nuestra confianza está puesta en ti. Te adoramos y te bendecimos y declaramos protección y bendición sobre cada familia. Declaramos sanidad, libertad emocional en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora mismo el fuego de tu presencia visitando, cautivando, tomando las vidas y los corazones de los que me están escuchando y viniendo libertad en todas las áreas. Bendigo tu familia desde el bebé que está en el vientre hasta el anciano. Bendecimos las naciones de la tierra en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Un feliz martes. Amén.